El abatorio de la imagen del santo entierro celebración que se conmemora en jueves santo en señal de que la pasión de Cristo está por realizarse Durante la celebración eucarística el sacerdote de este templo exhortó a los fieles a recordar en cada acto de la vida el sacrificio que Jesús hizo para la salvación de la humanidad El ritual que se realiza en la parroquia de Santa Elena de la Cruz reúne a católicos del lugar así como de diferentes puntos del país ya que es un acto emotivo que consiste en velar a la imagen de Cristo que lleva por nombre santo entierro en señal de estar tendido como cuando se vela a un difunto Y se va a celebrar la ecualistía en ese mismo momento se lleva al lavatorio de los apóstoles lavatorio de pies y de ahí el cenáculo y continuamos lo que es jueves santo digamos Con imágenes de Marco Galán e información de Marco Santa Ana Síntesis Televisión Continúa informado a través de nuestro sitio en internet o en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!